Mira, la plaza de Cervantes queda un pozo por hacer, sabéis que se cortó el tráfico porque había que conectar dos tuberías, se hizo con éxito, queda solo un pozo que cerrar y ya terminar de asfaltar. La escultura de Cervantes hay que rehabilitar también los frescos, ¿sabéis? Los frescos sí, toda la zona que lo rodeaba, todos esos relieves, no quería decir frescos, los relieves que tiene alrededor. Se está trabajando en esa línea, vendrá la plaza lo antes posible porque es su casa, pero tenemos que traerlo en unas condiciones adecuadas. Se terminará todo el asfalto de la plaza de Cervantes, se procederá a limpiarla y luego ya la ubicación de las terrazas que ya estáis viendo que está cambiando, hoy se está mirando también la alineación. Nuestro objetivo es que quede más distancia, bastante más entre los edificios y que entre una terraza y otra haya un paso amplio y adecuado para el tránsito vecinal. Ya se le ha comunicado a los hosteleros que no se volverán a poner las pérgolas en la plaza de Cervantes, sino que será el sistema que estáis viendo de sombrillas porque entendemos que es la forma más adecuada para garantizar también que los vecinos puedan estar en unas condiciones adecuadas. Ya había caducado los permisos de esa pérgola y no se van a renovar, se le ha comunicado a los hosteleros porque entendemos que la plaza es una zona de paseo, que quedan dos grandes avenidas y cuando se comunique con la peatonalización que tenemos prevista de la calle Alfonso X, pues quedará un espacio peatonar como buscamos para esta ciudad.